El juicio en el caso civil por estafa que enfrenta el expresidente estadounidense Donald Trump, sus hijos mayores, sus empresas y ejecutivos de la organización Trump, comenzó este lunes en la ciudad de Nueva York. La demanda fue presentada por la fiscal general del estado, Leticia James, que acusa al exmandatario de engañar a bancos y aseguradoras para inflar sus estados financieros con fines económicos y políticos. Este juicio se produjo seis días después de que el juez Arthur Egoron, que preside el caso, declarara a Trump, a sus hijos adultos y a diez de sus empresas responsables de fraude. El exmandatario no irá a la cárcel por este caso. El magnate está además inculpado en lo penal en cuatro casos que enfrenta en Atlanta, Florida, Washington y Nueva York. Trump se declaró inocente de los cuatro cargos. Está previsto que el magnate comparezca a principios de marzo en Washington en el caso federal de interferencia electoral presentado por el fiscal especial Jack Smith. En México, aumentó a once la cifra de muertos y a 60 la de heridos por el derrumbe del techo de una iglesia ubicada en el norteño estado de Tamaulipas, según el último balance oficial de la vocería de seguridad de Tamaulipas. De los lesionados, 23 permanecen hospitalizados y dos de ellos con heridas graves. Los equipos de rescate continuaron este lunes buscando posibles supervivientes entre los escombros. Dentro del reporte preliminar, se contempla que alrededor de 100 personas estaban en el recinto al momento del incidente y se calcula que unas 30 personas están atrapadas. El accidente ocurrió la tarde del domingo 1 de octubre en la iglesia de Santa Cruz en la ciudad de Madero. En Venezuela, la opositora Comisión Nacional de Primarias rechazó la propuesta del Consejo Nacional Electoral de postergar la fecha de las elecciones primarias del 22 de octubre, en las que se definirá su abanderado para las presidenciales de 2024. En un comunicado, la organización dijo que tras varias consultas se acordó mantener la fecha por su significación y relevancia para el éxito del proceso. El Consejo Nacional Electoral ofreció apoyo técnico solo si los comicios son el 19 de noviembre. En el texto, la Comisión Nacional de Primarias recordó que la solicitud de asistencia fue entregada el 5 de julio al CNE. Además, pidió a la institución habilitar unos 400 centros más, aparte de los 3.010 ya configurados para facilitar el acceso a los ciudadanos a las urnas, así como hacer gestiones ante las carteras de interior y defensa con el fin de garantizar un plan de seguridad para el día de las votaciones. El rey Felipe VI de España inició una segunda ronda de consultas con los grupos parlamentarios para designar un nuevo candidato a la investidura, luego de que el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóa, quien encargó en agosto la formación de gobierno, fracasó la semana pasada. Esta es la segunda ronda de contactos que realiza el monarca después de las elecciones generales del pasado 23 de julio. Las reuniones finalizarán este martes. Todo apunta a que, terminadas las consultas, el monarca designará nuevo candidato al jefe del gobierno en funciones, Pedro Sánchez. Para conseguir la investidura, el candidato necesita el apoyo de la mayoría absoluta del Congreso, 176 de los 350 diputados. En Suecia, el Instituto Karolinska galardonó con el Premio Nobel de Medicina 2023 a los científicos Kathleen Caricó, de Hungría, y a Drew Weissman, de Estados Unidos, por su contribución en el desarrollo de las vacunas del ARN mensajero contra el COVID-19. Caricó es profesora de la Universidad de Sagan en Hungría y profesora adjunta de la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos. Weissman condujo su investigación junto con Caricó en la Universidad de Pensilvania. Los anuncios de los premios Nobel continúan esta semana con el premio de Física, el de Química y el de Literatura. El Nobel de Paz será anunciado este viernes y el 9 de octubre el de Economía. Los premiados recibirán sus respectivos galardones en una ceremonia el 10 de diciembre, el aniversario de la muerte de Nobel. El prestigioso Premio de la Paz se entrega en Oslo según sus deseos, mientras que la otra ceremonia tendrá lugar en Estocolmo. Seguimos con más información. El gobierno de Brasil comenzó a expulsar a miles de colonos ilegales que habitaban en las tierras indígenas de la Amazonía. Y hasta aquí nuestro resumen internacional de noticias de este martes 3 de octubre de 2023. Informó Emilio Velázquez para Esprex News.